Hola a todos amigos de Vidas en Red Estamos ya a punto de tener que devolver el móvil el Nokia Lumia 800 Aquí lo tenéis, todavía no habéis visto una video review Ahora es cuando pega de decir No, es que estaba muy ocupado porque soy un hombre muy importante Pero no, lo cierto es no Siempre hay tiempo para lo que uno quiere Lo único que ocurre es que al final vas dejando las cosas Vas procrastinando O como se diga, y lo vas dejando para atrás Y aquí tenéis el modelito No me gusta nada este color Ahora, el diseño sí está muy chulo Yo creo que Nokia ha acertado Así que si os parece bien, vamos a echarle un vistazo Vamos a ver el inicio Y vamos a ver algunas impresiones De lo que es el modelo Y también de lo que es Windows Mobile Ya implantado en los Nokia En fin, qué cosas Qué cosas nos toca vivir Querido Atsu Vamos a verlo Aquí podéis ver el encendido Y el tiempo real de encendido Le he instalado algunas aplicaciones No, la verdad que no demasiadas Pero, bueno Nokia sale primero, no sale Microsoft Qué gran detalle Aunque claro, no podemos olvidar el iconito El iconito de Bill Gates Aquí podéis ver el altavoz Aquí los tres botones Un poquito confusos Y aquí auriculares Alimentación Y tarjetas El terminal está cerrado Y no se puede acceder a la batería En fin Esto ya es opiniones para todos los gustos Ah, bueno Y la cámara Que dice óptica Carl 6 Pero la verdad No me ha gustado nada La calidad de las fotos Ni de los vídeos Sinceramente El N95 sacaba mejores fotos Que el Lumi 800 Y ahora vamos a ver Pues un poquito De lo que es La interfaz De usuario Y lo que nos brinda Bueno Si queréis Hacer una comparación Aquí tenéis Mi querido iPhone Lo estoy cargando Y el Nokia Que se está tomando su tiempecito Se está tomando su tiempecito En arrancar Tú tranquilo Que no hay prisa Bueno Como ya sabéis Empiezo a cargar Y mi gata Acude Es una especie de imán Y cuando estoy grabando un vídeo Aparece aquí Nuestra joven Aika Por cierto Dentro de poco Aika Tendrá un amiguito Que todavía no tiene nombre Es un gatito Color naranja Que lo vamos a recoger De una Una especie de sociedad Protectora de animales Pero No general Sino privada Bueno Esto no es normal Que tarde Tanto en arrancar No sé si Darle a apagar O Sinceramente Esperar O sencillamente esperar Voy a hacer una parada de vídeo Y vamos a darle a arrancar Y vamos a darle a arrancar de nuevo Bueno Segundo intento de arranque Apagado a la bestia Encendido de nuevo Vamos a ver si esta vez Bueno Parece que sí Porque está Bien bien Esto es más normal Bueno Como veis No tarda mucho En arrancar Y esta es la interfaz Realmente Vamos a Por decirlo de una manera Tenemos dos escritorios Este es el primer escritorio Un escritorio con unos iconotes Muy grandes Todo configurable Lo podemos mover como queramos Y El otro Panel Donde están Todas las aplicaciones Que hemos Grabado ¿Qué ventajas tiene esto? Pues Tiene varias ventajas Una de las ventajas que tiene Es la sencillez Es Es muy sencillo El menú Este de Windows Mobile Nos lleva al panel principal Y este que nos va hacia atrás Pues nos lleva A Pues hacia atrás A la última aplicación Y aquí tenéis la opción de búsqueda El motor de búsqueda Por supuesto es Bing El tecladito es Muy chiquitito Es cómodo de usar O sea La respuesta táctil Del teclado Y el asunto predictivo Es Muy bueno Otra cosa Es que Funcione Bueno Otra cosa que funcione No, perdón Otra cosa es que tenga conectado El wifi de casa Que no lo tengo conectado Porque el teléfono Ha estado todo el rato En la oficina Necesitas conectarte A Zune Para pasar Música Y vídeos Por lo que nos comentan Bueno Me gusta el tema El tema es bastante Eso Minimalista Tiene radio FM Como buen Nokia Que hay Y Y tiene un marketplace Donde Se ve que Nokia Ha hecho Un esfuerzo Por Por agregar Las principales aplicaciones Aparte del tema De música Pero todavía Está falto de aplicaciones Bueno Decíamos que este es el Menú principal El panel principal Muy rápido La respuesta es muy rápido Es como de usar Esto es una cosa acabada No hay tirones No vais a encontrar un solo tirón En el móvil Y en cuanto a las aplicaciones Pues estas son las aplicaciones Han hecho Un bonito esfuerzo Por mantener El mismo estilo Mantener una misma línea En todo lo que es la aplicación Que lo hace Muy muy elegante Por supuesto Por supuesto Al estilo de Google Al estilo de integración De Google Pues aquí la integración Con Microsoft Es total Y la integración Con SkyDrive Que es la La Bueno El servicio De alojamiento virtual De Microsoft Bien Las fotos Grabación de vídeo Y ya os digo No me convence Del todo Todavía El asunto De De la óptica De la cámara Por más Por más Óptica Calceis Que ponga aquí No me gusta Nada No me gusta nada Lo que no he probado Todavía son juegos Son juegos Aquí tenéis Algunas de las aplicaciones Alarmas Aplicaciones destacadas Que no tengo ninguna Aparte no tengo conexión Este es el típico La típica aplicación Que si vives en Madrid O vives en un sitio Donde usas mucho El tren O el metro Pues Vas a necesitar Aunque Esta aplicación Yo la he visto En sitios como Bueno En sitios como En plataformas Como Android O como iOS Aquí pues Conserva El estilo De De Microsoft Windows Y Bueno Interesante Todavía no permite Hacer Tethering Creo que algunas versiones Ya lo tienen Lo están preparando No sé si esta Está aquí Actualizaciones Vía OTA OTA Y ahí se le ve Cortito Todavía Todo el tema De contactos Integrado Totalmente Con Nuestra cuenta De Messenger Ahora Os digo una cosa Esto es una cosa Un punto En el que Esto pierde ¿Estáis vosotros Contentos Con vuestra Cuenta de Hotmail? Sinceramente Yo la cuenta De Hotmail La utilizo Como la Cesta De spam No sé si habéis visto En muchos bloques De edificios Aquí en España Por lo menos Que ponen una cesta Con un letrero Que dice Deposite aquí Su publicidad Y la gente Pues deja ahí La publicidad Y luego Algún vecino Coge la publicidad Pero por lo general Va a la basura Bueno pues yo la cuenta De Hotmail La utilizo para eso No me gusta Nada Aparte la interfaz De AUF Es penosa Evernote Facebook 4Square Whatsapp Aplicación del mundo Integración con Xbox 360 Mobile Boy Pay Que esta es la aplicación Que yo utilizo Aquí está en beta Todavía No la he probado Aplicaciones de hoteles El Nokia Mapas La verdad es que Está bastante bien Tienes que descargártelo Y tienes que descargarte Las voces Vas a tardar un poquito Pero Sinceramente Tiene Pues muy Muy buena pinta El GPS Lo he probado Y funciona Muy bien Y la negación Pues Mejor que la de Nokia Porque la de Nokia Con Symbian Era un poco Patatita Pero fijaros Cosas que se echan de menos Y ahí es donde se ve La Todavía La poca madurez De la aplicación Estaba buscando Aplicaciones de notas Y las hay ¿No? Pero tienes que Buscarlas por otro lado Entonces Bueno Youtube Blower Twitter Etc En general Una Yo creo que Han conseguido Tener un estilo propio Lo cual Ya es difícil Hoy en día Tener personalidad Y no imitar Como hace Samsung Y como hace Apple También En muchísimos casos Vamos a ser honestos Han conseguido tener Un menú sencillo Minimalista A mucha gente Mucha gente Se sentirá cómodo Con esto Y seguramente Cuando pasen muchos años Bueno Años o meses Y esto esté extendido Ocurrirá una cosa Que el usuario De Windows Phone De Nokia Phone Con Windows Phone Cuando pase a Android Android le va a parecer La leche de complicado Porque esto Más sencillo Sinceramente No puede ser Otras cosas Pues El tema de De Lo que son Calidades Aquí tenéis El álbum de la cámara Pues lo que es calidad Y Acabado general Del producto Respuesta de usuario Pues me parece Que han hecho Un trabajo Magnífico Magnífico Esto Puede competir Con iOS ¿Por qué? Pues porque Está muy bien probado Porque el comportamiento Del sistema operativo Es perfecto Porque es sencillo No ves cuelgues No ves cosas raras En general Pues tienes una experiencia De usuario 100% satisfactoria Y en cuanto a las pegas Pues las pegas Creo que no son pegas Es sencillamente Que esto tiene poco tiempo En la calle Y que todavía Se echan de menos Pues muchísimas Aplicaciones Ahora Ahí es donde yo creo Que la batalla Va a estar más dura ¿Por qué? Pues porque Los desarrolladores Están entre Android Y iOS Sencillamente La batalla La está ganando iOS Por el cuidado Que están teniendo Con los desarrolladores Con el tema De las retribuciones Y yo no soy programador Pero por lo que leo Programar para Android Y sus múltiples plataformas Es una pesadilla Mientras que Por lo visto Programar para iOS Es mucho más sencillo Microsoft está metiendo Mucho dinero Para el tema De desarrollo De aplicaciones Pero lo ideal No es solo Meter dinero Y a golpe de talonario Pues ir Desarrollando un WhatsApp Y cosas así Lo suyo es que La gente le interese Y le seduzca Trabajar para Para un Para Microsoft Windows La verdad es que Como Microsoft Windows No se expanda Hacia otras plataformas Pues va a ser complicado Lo bueno es que Nokia tiene capacidad Para Desarrollar Muchísimos teléfonos En muchos rangos De precios En rango de precios Asequibles Y Y con Un buen trabajo De marketing Y de distribución Pero todavía Les falta La madurez Que a usuarios Como yo Como muchos de vosotros Que me leéis Pues digáis Ah pues mira Yo en En un chisme Como este Nokia con Windows Pues voy a encontrar Todas las aplicaciones Que necesito Yo creo que Microsoft Está haciendo un buen trabajo Internet Explorer Funciona realmente bien Lo han hecho fenomenal Fijaos Habéis visto las respuestas Del teléfono Es espectacular Si el market Consigue Acaparar usuarios Desarrolladores Y aplicaciones De calidad No aplicaciones Chorras Si consiguen Librarse un poco De la maldición De Obi Y sus aplicaciones Pocas Y muy caras Pues conseguirán Hacer algo asequible Ahí tienen que luchar En varios frentes De momento Creo que es Un terminal Excelente Acabados Materiales Experiencia de usuario Y que Tiene mucho Por demostrar Y que acaba De empezar En un momento En el que Sus dos competidores Pues llevan ya Un largo camino Recorrido Pues eso es todo Amigos de Vidas en Red Gracias por seguir Estos vídeos Si te gusta este vídeo Y eres tan amable Puedes darle al Me gusta Y si no te gusta este vídeo Pues vete al canal De Dios Corp Que es un canal Excelente Un saludo a todos Y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!